Mar y Pesca Internacional, la primera revista marítima en idioma español en Estados Unidos. Amena, variada e instructiva le ofrece ahora la más emocionante experiencia del mundo marino. Torneos de pesca, exposiciones de yates, suscríbase a Mar y Pesca Internacional y descubra los misterios y leyendas del mar, las técnicas más avanzadas de pesca, la caza submarina y el buceo profesional. Mar y Pesca Internacional, la primera y única revista hispana para el verdadero hombre de mar. Mar y Pesca Internacional